El 17 21 22 23 24 25 ¿Lleva los puntos vos, Graciela? ¿Vos le da los puntos? Ok ¿Lleva los puntos vos, Graciela? ¿Lleva los puntos vos, Graciela? Buen saque de Cecilia Romero 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 Muy buen pase de Carmen Linares Colocación para ella misma El balón que no pasa es punto para el Colegio Maya El equipo Husk empezó muy fuerte Ahora cae en un bache Esperemos que pueda salir de él Viene con saque el número 12, Colegio Maya Es mala la recepción de Dayana Cerrato Punto para el Colegio Maya Ace Por parte de la número 12 Mucho mejor el pase de Dayana Cerrato Va para el número 4 Carmen Linares Bien la defensa Pasa el balón El balón fuera Punto para Freedom Se viene al servicio la número 1 Carmen Linares Carmen con el servicio Muy bien Muy bien Carmen Juega con la número 1 Gran ataque de la centro Punto para el Colegio Maya Ogun Lola con el saque Saque rotado Sin que recibe Va con Dayana Cerrato Que lo mete al fondo del campo El terreno de juego Se ve como los jugadores de Freedom Están en un momento muy alto de concentración Todas están muy atentas al partido En cuanto al Colegio Maya Se les ve como que están un poco desorientadas Pero ya están agarrando nivel de vuelta Con el saque Saque se saque Que no queda en el terreno de juego Es punto para el Colegio Maya Emily Uy con el saque Busca la libero Se le complica La baja a las manos María Vázquez que no puede con el balón Y es punto para el Colegio Maya Nuevamente Emily Uy con el servicio Es buen servicio Bien la recepción Va por el centro Va por el centro donde ha guardado Muy bien la defensa Viene por el centro nuevamente Muy bien Dayana Cerrato salvándose el balón Nuevamente por el centro Punto para Freedom Muy bien Cecilia Romero Viene con el servicio La armadora La colocadora María Vázquez con el saque Bien María con el servicio Mucho mejor la recepción Bien María salvándose el balón Arma Carmen Pasa el balón Muy bien Cristín Va a volver a armar Va por el opuesto Punto para el Colegio Maya Hedge Kim con el servicio Fácil Arma María Viene el toque Arma el Colegio Maya Chiñó el balón Punto para Freedom Al servicio la capitana Dayana Cerrato con el servicio Vamos a ver cómo hace Dayana Muy bien servicio Saque Flotty Va a resolver Va a pasar del tercer toque Regalado el balón Arma María Va con el opuesto Cecilia Romero Lo mete al fondo Punto para Freedom Hasta el momento se ve una clara dominación del equipo de Freedom Las barras están activándose Están todos los equipos en un momento muy vívido Se ve cómo las jugadoras están con todo a dar Y se ve cómo esto es lo que es En un torneo centroamericano A donde hay todo por ganar Y todas las jugadoras quieren dar lo máximo de sí Podemos ver cómo pidieron un tiempo fuera Es porque llevan varios puntos A donde el Colegio Maya No ha podido con los ataques Y la fuerte profesionalidad Del equipo de Freedom Que simplemente ha estado dominando cada momento Con una perfecta recepción Unos buenos ataques Y más que nada por esa pasión Están sudando la camiseta No quieren perder Van a ganar hasta ahorita El partido inaugural De este torneo También podemos ver cómo ambos coaches Ambos técnicos están dando órdenes a sus jugadoras Intentando rehacer el partido para el Colegio Maya Intentando dar esas órdenes Que harán que el partido cambie de rumbo Cambie de dirección Y el entrenador de Freedom El cual es intentando mantener su victoria E incluso alargarla O mantenerse así Con el servicio La capitana Se viene con el servicio Dayana Cerrato Buen saque Dayana Muy bien Dejen la recepción De la jugadora del Colegio Maya Pasa el balón Muy mal el pase Arma la malla Va con el centro Muy bien Cristina Arma a María Vásquez Va con la salida Carmen Linares Que deja el balón De la malla Punto para el Colegio Maya 12 a 20 A favor de Freedom Cristina Con el saque Arma a María Va con el opuesto Lo mete al fondo Muy bien La defensa Pasa el balón María María que coloca Va por el centro No era guardado Bien la defensa Arma nuevamente Balón que pasa Regalado Cristina María que arma Va con el opuesto Cecilia Romero Muy bien Vuelve a armar Se la deja Pasa el balón Fácil Vuelve a armar María Se la da enfrente Toque Zona Pudimos ver Probablemente El mejor rally Hace el momento Donde ningún equipo Quiso dejar que cayera El balón Eso fue el vólibol A donde no se podía Tocar el suelo Vivían muchas emociones Y ahorita Seguimos Con el partido Vólibol champán Vólibol champán Señores Con el servicio La número 29 Andrea Guardado Con el servicio Vamos Andrea Vamos Andrea Es por el servicio Andrea Es por el servicio Andrea Vemos la barra de frío Muy animada Andrea nuevamente Con el servicio Bueno el servicio Bueno el servicio Recepción Nada más A María Carmel Balón que Fuera Para el colegio Al servicio Al servicio Eugene Song Viene con servicio La número 5 Del colegio Maya Zurda Se para en la línea Punto para Freedom Bueno estamos acá Presenciando Que está a un punto El colegio Freedom De ganar el set Y Hubo una sustitución Entre el número Entre el número 23 Y salió el número 5 Y vamos a ver Acá con el saque De la jugadora Cecilia Romero Cecilia para cerrar el set Viene con el saque La número 22 Es bueno el saque Balón que pasa fácil Balón que no pasa Y Freedom Se queda con el primer set De este Juego Aquí podemos ver El resultado Fue 25-13 Del primer set Se vio como Freedom Tuvo La mayor parte Del partido La dominó Jugó bastante Bastante La armadura Por opuesto Se dirigió Bastante Por centro También Los ataques Estuvieron precisos Las defensas Estuvieron correctas Y así fue como Freedom Pudo llevarse El primer set Y acá es donde Vamos a agradecer A nuestros patrocinadores Tenemos a Gatorade Agua Azul A Yumi Nuts A Hormigón A G&G Store A Rocco Burger A Magdel A Salute A ADN Endurance A Blue Ivy Y a Grupo Premia También agradecemos Bastante A los papás A los papás Del PTA Todos ellos Por esforzarse Siempre Y por Darnos esta Atención de calidad Asegurándose Que todos los jugadores Se mantengan Con la hidratación También La gente Que viene a ver Los espectadores Tengan que comer Y tengan todo Perfecto Así que se les agradece Muchísimo a ellos Muy bien El primer set Por parte De Freedom Esperemos que Nuestras chicas Sigan demostrado En este torneo Así como lo hicieron En ese primer set Colegio Levantarse Para forzar Ganar este segundo set Fuerza un tercer set Que se va A 15 puntos Bueno Aquí podemos ver Como ambos directores Técnicos Están dando Todo de sí Están esforzándose Para hacer que Sus jugadoras Jueguen Del modo Que ellos quieren Lo cual parece Hacia el momento De que el colegio Freedom Lo ha conseguido Y el colegio Maya Se está esforzando Lo máximo De sí No pueden bajar La cabeza Aún queda un set Y son grandes jugadoras Y han llegado A ese torneo Es porque se lo merecen Así que Así es el torneo Tienen que dar Todo de sí El equipo Con más pasión El equipo Con más garra El que más sube La camiseta Es el que se termina Llegando la victoria A la espera Que inicie Este segundo set Emocionante El partido Que se está viviendo Vemos que En la cancha Número 2 Se está jugando Otro partido Leo Hawks Frente a Marianne Becker Que comparte Un grupo Igual con Freedom Con Marianne Recuerden Estar prendiendo Nuestros lives Transmitimos A través de HDF TV Transmitimos La cancha Número 1 Y número 2 Aquí Y a través De Instagram Estaremos pasando Los partidos De la cancha Número 3 Los resultados Igualmente Se publicarán Estén pendientes En las redes sociales Las gradas de Freedom Siempre se han viviendo Siempre se han vivido De una manera De una manera Bastante intensa Están dando las barras Dirigiendo Haciendo que el equipo No se caiga Y en los momentos Más difíciles Ahí estamos Ahí estamos Apoyando a nuestro equipo A nuestra Freedom Vamos a por todo A punto A punto de que inicie Este segundo Se señores Señoras y señores Vemos que hay una sustitución Varias de ellas De hecho Entra con el número 55 Natalie Rápalo Asimismo Angie Medina Ingresa Yosein Aguilar Y sale Cristin Pinel Punto Con el servicio La armadora María Vásquez Buen saque Que queda la malla Punto para el colegio Maya Con el saque Con el servicio Se paran la línea Nuevamente Un problema Que le ha estado Acostando a Eugín Con el servicio La salidora La número uno Carmen Linares Con el servicio Se viene Carmen Muy buen saque Carmen Muy bien la libro Cómo arma Remate que queda La malla Por parte de la centro Nuevamente Carmen Con el servicio Se viene Carmen Buena la recepción Arman Pasan el balón Buen toque La jugadora Número uno 3-2 3-2 el marcador 3-2 el marcador A favor de Freedom Con el servicio Jun Kim Viene en servicio Carmen Carmen Armas por el centro Angie Muy bien Pasa el balón Ese toque Que está complicando A Freedom La baja Maya Por parte La jugadora Número uno Punto para Freedom Sale la libro Entra la otra centro Angie Con el servicio A la número 6 Es bueno saque Angie Angie Meina con el Ace Muy bien Sacando de la zona Uno Este Angie Con el servicio Saque Que queda La malla Colegio Maya Ogun Lola con el servicio Saque rotado Mal efectuado el saque Punto para Freedom Pues bueno Lo que veamos De segundo set Hemos presenciado Un partido Totalmente distinto Al primero A donde vimos Sets y rallies Impresionantes Y acá Estamos viendo Un partido Entrecortado Donde ambos equipos No llegan a conectar Con sí mismos Está Tal vez Hace un poco De presión En la afición La grada Todo el ambiente Que hay Porque realmente Se vive un ambientazo A donde todo el mundo Sabe lo que está En juego Lo que está Está en riesgo Entonces se está viendo Como ambos equipos Les está costando Concretar ambos saques Y hacer jugadas Consecutivas Colegio Maya Que debe ponerse las pilas Si quiere forzar Este tercer set Recordemos que Cada grupo Avanzan las mejores dos Las mejores dos Avanzan a semifinales De cada grupo Servicio para Freedom Al servicio La número 22 Cecilia Romero Con el servicio Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales HDFTV En YouTube HD Athletics En Instagram Agradecemos a nuestro presidente Pazón que está afuera Punto para Freedom Cecilia con el servicio Bueno servicio Servicio queda afuera Punto para Colegio Maya Muy desconcertada La jugadora número 22 Es lo que te comentaba Fernando yo no sé Parece que las jugadoras Le están empezando A consumir el ambiente Porque no terminan En encontrarse Con su mejor versión De acuerdo Diego Arma María Vázquez Va con la salidora No Muy bien La recepción Mala la colocación Pero el balón pasa Mala la defensa De Cecilia Que tiene un zaguero Muy bien Muy bueno El esfuerzo Con la maya Termina siendo Punto para Freedom Al servicio La capitana La dueña De sus corazones Diana Serrata Con el servicio Vamos La capitana Está con el servicio Flotti Excelente servicio Por parte de Diana Muy bien Diana Hace rato Con el servicio La número 13 La número 13 Con el servicio Buen saque Buena recepción Pasa sencillo Arma María Va por la cuatro Muy bien Carmen Linares Con la diagonal Diana Diana Serrata Con el servicio Viene Diana Buen saque Diana Es más El recibo La jugada Número uno Nuevamente Diana Con el servicio Freedom Demostrando El host Demuestra Esperando La presentación Del árbitro Arma Arma Buena La malla A punto para Freedom Uno Uno Dos Uno Dos Arma La colocadora Balón Que no pasa Balón Que pasa Afuera Gracias 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 Pues hasta el momento Si el Colegio Maya quiere forzar el tercer set Se tienen que poner mucho más las filas Se tienen que forzar Se tienen que dar todo lo mejor de ellas Porque hasta el momento se está complicando bastante Se ve bastante lejano un posible tercer set También es cierto que las jugadoras de Freedom Están en un muy alto nivel Están dando todo de ellas Y pues si Para forzar un tercer set Tendríamos que ver prácticamente un milagro O un regreso muy muy fuerte De parte del Colegio Maya Bueno podemos ver como hacen ingresos otra vez Los equipos y sus delegaciones Hacia la cancha de juego Ahí está ingresando Freedom Con todo el hambre de ganar Con todas las ganas Y se dirige Dayana Cerrato al saque Dayana Cerrato con el saque Se viene la capitana con el servicio Muy bien efectuado ¡Ey! Muy bien la capitana Nuevamente la capitana de servicio ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Dayana hace rato Es el saque que ha estado molestando todo el día Nuevamente pide el tiempo El coach Muy bien Dayana efectuando su saque Freedom 15 Freedom 15 Colegio Maya 4 Emocionante el partido que estamos viviendo acá Muy bien la partida de las chicas Ahí podemos ver como la barra tiene sus carteles apoyando a sus jugadoras favoritas Y vemos como Alejandro Fernández está ahí apoyando y siéndose presente en la barra Muy bien Alejandro A punto de que el partido se renueve Nuevamente Dayana con el saque Y por parte de Dayana No se aburre No se aburre No se aburre Se viene la capitana Es bueno el saque Saque Flotti Balón que viene fácil Dayana con el recibo Por la número 4 con la salidora Balón que lo vuelve a Carmen Linares Colegio Maya Diego soy muy seguro que ambos queremos presenciar un Monster Block Estamos esperando ese momento para narrarlo Ambos queremos esperar un Super Spike Ambos queremos esperar un Monster Block para gritarlo Y para dar todo en nosotros Fernando Creo que no solo nosotros Servicio de parte de la Maya que se va afuera Yo no se tu que piensas Fernando Pero yo veo ese partido con potencial de traernos un Monster Block O algo para gritar Que dejemos los pulmones aquí Fernando Muy de acuerdo Con el saque Natalie Rápolo Muy bueno el saque corto Arma Viene Lucía con el recibo Amar María por el opuesto Allison Fuentes Malo el recibo Balón que viene fácil Balón que no pasa la jugadora número 5 Eugene Song que no pasa el balón No ha pasado el servicio Se viene Natalie Muy bien ahí Eugene Song colocando Balón que pasa fácil Arma María Por el centro con Angie Muy bien Balón que no puede contener la número 25 Hay Jin Kim Natalie con el servicio Servicio de la zona 1 Que no puede contener El colegio 25 el marcador A favor de Freedom Muy bien el saque de Natalie Diego un dato muy curioso Natalie Rápalo La centro que está destacando hasta el momento Se mete de última convocatoria De último momento de la convocatoria Y está sorprendiendo a todo el mundo Yo creo que nadie se esperaba esto Fernando Sin duda Todos sabíamos que tenía gran potencial Todos sabíamos que tenía gran nivel Pero sin duda Lo está sobrepasando Y está dando una extensión Muy acertada La decisión por parte de los coaches Natalie nuevamente al servicio Bueno la recepción Arma Song Balón que no logra Opuesto llegar Balón que no lo levanta Punto para el colegio Maya Cristus Benavente La número 11 Sal Buen servicio Arma Alison Fuentes Balón de Carmen Linares Muy bueno Balón que no puede recibir Número 16 Emily Poo 10 puntos para Freedom La armadora María Vázquez Al servicio Que ha sido muy buena exhibición El día de hoy Bueno servicio María ¡Ey! La se vuelve loca Un punto y se cierra esto Un punto y Freedom Gana el partido María con el servicio ¡Ey! Por parte de María Y cierra el partido Freedom con su primera victoria en Asca Y así damos fin Al partido inaugural de Asca De Asca Pacific Aquí es donde vemos Que el voleibol Es mucho más que un deporte Reúne toda la gente Reúne todas las aficiones Todos los grupos Está toda la gente Todos los estudiantes Acá apoyando a su equipo Y estamos demostrando Que es de gran nivel Y es gran deporte Este ¡Ey! 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 Gracias. Apúrense, apúrense. Tomáles la foto rápido. Uno, en la playa. Uno, dos, tres. Dayana. Andaluz. Aquí. ¿Quién es la capita? Y el acá está aquí. Gracias. Muy buenos días, estamos acá en el torneo Asca Pacific Division de Volleyball 2023. Con pertenencia Montalbán y aquí acabamos de ver el partido entre Freedom versus Colegio Maya de Guatemala. ¿Cómo te sentiste al darle inicio a este torneo Asca? La verdad es que me siento emocionada, con nostalgia obviamente, es mi último año, es mi último Asca y es mi última vez representando los colores de mi escuela en este torneo. ¿Qué expectativas tienes para el próximo partido? La verdad lo mismo, dar el 101% de nosotras, estar fuertes desde un inicio con una mentalidad positiva y darlo todo siempre. Muchas gracias Dayana, te amamos mucho. Aquí la dejo con mi compañera Nathalie Pineda. Bueno, aquí está Francescón. Emily Wu. ¿Cómo te sentiste haber inaugurado el partido de Asca Pacific Division? Estuvimos súper ansiosos, nuestro equipo estuvimos súper ansiosos, pero ahorita que estamos acá jugando, estamos bien alegres, divertidos, está bien divertidos y es un honor estar acá. ¿Qué creíste que como equipo tengan que haber mejorado? Comunicación primero y también más support contra el equipo sería más necesario, pero sí, por los nervios estuvimos un poco... Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.